Una presentación para enseñarles a sus mamitas. La verdad que es un momento súper bonito que sí queremos compartirlos con ustedes porque fuera de la risa, de la chacha, de eso, que es también para homenajearlas y hacerlas sonreír. Queremos dedicarles también cosas que nos salen del corazón, que es la parte artística para todas ustedes, mamitas.